Hola amigos, acá estamos en San Miguel Esta es la estación del ferrocarril Urquiza Donde pasó el Gran Capitán A la derecha está la estación del ferrocarril San Martín Muy bien Es un dibujo de una locomotora La vía de trocha estándar Donde pasaba el Gran Capitán Bueno, por aquí pasaba el Gran Capitán Y este tanque de agua supongo que era para las máquinas vaporeras Muy bien Muy linda la estación Se llama General Sarmiento La banderita argentina Nuestro querido país Y bueno Ahora está cerrada la estación Pero es muy linda Muy linda Es como una estación también rural Una zona muy céntrica como San Miguel Mira, hasta el edificio Torres tiene Así que bueno Voy a caminar un poco Así que bueno Tengo entendido que ahora pasa el tren que va a justo a Drak Me dijeron 21 a 30 que pasaba Si puedo Filmo el tren Así que bueno Muchas gracias Gracias Gracias.